Pasos de fe, pasos de amor, pasos de devoción. Caminaron casi 300 kilómetros desde Cotobrús. Y este jueves llegaron a la Basílica de Los Ángeles, los romeros de ese cantón. Fueron días de mucho dolor en sus cuerpos, heridas en sus pies y piernas. Pero eso no les impidió alcanzar la meta, llegar a los pies de la negrita. Descansaré.